Rafa Castillo Alfredo, yo creo que es una excelente decisión que toma la liga y las demás ligas que han suspendido por la salud de la gente, por el bienestar de las personas, creo que es la mejor decisión ¿Qué es lo que tú piensas al principio cuando te dicen, los partidos que normalmente jugamos no podemos realizarlos por el coronavirus o cualquier tipo de enfermedad que está afectando el mundo global? Como jugador y te dicen, para toda actividad deportiva es un impacto deportivo tremendo porque vienes preparando una pretemporada y que te digan para todo es perder tiempo de trabajo Yo creo que eso va a un segundo plano cuando en temas de salud hay que poner como prioridad este tema del coronavirus que nos está preocupando a todos Gracias por ver el video